Música Hey chicas y chicos Hemos alcanzado una cifra Histórica 250 mil Suscriptores Es lo más cercano que tendré a celebrar El millón de suscriptores Porque dudo que alcance esa cifra O el medio millón siquiera Así que por eso decidí celebrar en grande Este cuarto de millón 250 mil suscriptores No es una cifra pequeña Y yo sé que podría pasar la primera parte De este video diciendo cuanto les amo Pero ustedes saben que yo les amo Y no necesitan, no vinieron a eso Vinieron al sorteo Y es que para celebrar los 250 mil suscriptores Voy a sortear 250 dólares En tarjetas prepago Para que ustedes se compren los juegos que quieran En el sistema que quieran Como funciona la cosa, muy bien Voy a sortear dos tarjetas De 50 dólares, 5 de 20 Y 5 de 10 Por ejemplo Si ustedes se ganan La tarjeta de 50 dólares Ustedes me dicen Para que sistema quieren Lo quieren para Playstation 4 Lo quieren para One Lo quieren para Steam Para el iTunes Etc Nintendo Switch también Y Shop también está incluido Y yo sé que ustedes dirán Kenk, ¿a quién debo matar? Para estar dentro de el sorteo Muy simple La cosa es simple Como todo en la vida En primer lugar Lo que tienen que hacer Es seguirme en estas 5 redes sociales En primer lugar Obviamente Estar suscritos a El Gran Kenk 2 Estar suscritos a Kenk y Kasex Seguirme en Twitch Seguirme en Twitter Y en Facebook Eso es lo primero Lo segundo Tienen que hacer captura De lo que ustedes me estén siguiendo En cada una de estas redes sociales Y las capturas Me las mandan Por mensaje interno En Facebook En mi página de Facebook De todas las personas Que manden las 5 capturas De lo que me están siguiendo En estas redes sociales Pues Haré el sorteo Y serán 12 personas Las acreedoras Allá sea tarjetas De 10 De 20 De 50 dólares Yo sé que para Xbox One Xbox Live en general No hay tarjetas De 10 y 20 Sino de 15 y 25 Pero si es que obtienes Por ejemplo La de 10 Y quieres una para Xbox One Te daré la de 15 Entonces Esa es la cuestión Ahora Hasta cuando puedo participar Dirán ustedes Vi el video tarde Esta es la cuestión Pueden participar Hasta El sábado 5 de agosto A las 23 horas Con 59 minutos Y 59 segundos Hasta ese momento Pueden mandar Las capturas Y decir Kenk Quiero participar Y ya que estamos aquí Quiero hablar de Un magnífico Envase Un envase Que por el amor de Dios Es mágico Es una brujería esto No se cae Lo voy a demostrar ahora en pantalla Y el hecho es que Este producto se llama Mighty Mag Son envases Que honestamente Por más que les golpees Cuesta bastante Hacerles caer Como alguien que trabaja en oficina Realmente es un gran peligro Generalmente traer botellas O vasos Porque a veces se te riega El contenido Del envase En el caso de Mighty Mag Está diseñado Bastante bien Para que No se caiga Con un simple golpe De hecho Para hacerle caer Hay que aplicar Bastante fuerza Y lo más curioso De todo Es que si bien Es difícil Hacerle caer Levantarlo Es facilísimo Se levanta Como una pluma Si quieren comprarlo El link va a estar En la descripción De este video Pero si quieren uno Gratuito Fijado en los comentarios También va a estar El link Para que entren Al sorteo De uno De estos Y la compañía Que los hace Les va a mandar Gratuitamente El producto Vivan Donde vivan Así que Entren Participen Finalmente Queda decir Que para hacerles La vida Más fácil Los links A mis 5 redes sociales Van a estar Abajo Así que Vayan a los links Síganme Suscríbanse Mándenme las capturas Y que gane El mejor Eso ha sido Todo por mi Y nos vemos Por supuesto En el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!